Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy la verdad que estoy muy contento, muy feliz gente, porque ayer recibí en este caso la noticia Que el propio Ubisoft, el propio Rainbow Sheet en Twitter en este caso Dijeron de que en base a todas las críticas, a todo el feedback, ¿no? Que se había recibido por varias cosas que iban a meter para esta temporada North Star En este caso han decidido que eliminarán el gameplay después de la muerte Bueno, para la gente que no sepa lo que es esto, era un cambio muy arriesgado Que había dado Ubisoft en este caso para esta, bueno, había dado Rainbow Sheet Para esta temporada North Star, era un cambio que ya se había enseñado Pues incluso en la presentación del año 6, que en este caso iba a venir para esta Season 2 Para esta nueva temporada North Star Y ayer se confirmó que en este caso, en base a las críticas, el feedback muy negativo Que ha recibido Ubisoft Rainbow Sheet, en este caso, en base a este cambio que iba a venir al juego normal Lo han querido aplazar, lo han querido dejar a un lado, como bien estáis viendo aquí Y como digo, se eliminará de los técnicas de server Esto significa de que el cambio, el gameplay, en este caso, después de la muerte No vendrá para esta temporada North Star Y esto es alucinante, esto es una locura Y una noticia muy, pero que muy buena Porque me parecía innecesario que metiesen esto al juego No sé a vosotros, bueno, no sé qué opinión tendréis vosotros Pero básicamente era esto, ¿no? Era que un Defensor o un atacante En este caso, un Defensor cuando muere Te pongo el ejemplo de Echo En este caso, cuando muere Echo Aquí lo estáis viendo en la feed Puede utilizar sus drones Pero no utilizarlos para spotear, no Utilizarlos como si estuviese vivo Al igual que un maestro, etcétera, etcétera Pero es que en este caso, los atacantes Más de lo mismo con los drones Es decir, un atacante muere Y tiene los dos drones vivos Los puede utilizar para ayudar, en este caso, a su equipo Entonces, claro, a ver Está muy bien, todo lo que tú quieras Pero creo que es innecesario A mi opinión personal Creo que es innecesario que lo meta en el juego A día de hoy Me parece algo que en este caso Han hecho para que la gente, entre comillas No se aburra mucho, ¿no? Y es que, no sé Parece que lo han hecho Para que los jugadores casuales O lo que sea, o para que R6 No sea un juego tan aburrido Para que no estés tanto tiempo sin hacer Entre comillas, absolutamente nada Cuando estés muerto Que tampoco es eso, ¿no? Porque tú cuando mueres Puedes mirar cámaras Puedes mirar la cámara de maestro Puedes mirar la cámara, en este caso, de eco Utilizarla como un personaje normal y corriente Pero creo que este cambio Lo iban a hacer justamente por eso Para que la ronda, en este caso Para la gente que muriese No fuese, entre comillas, tan aburrida Y pienso que R6 no es un juego así Quiero decir No puedes llevar el juego tan casual ¿Entiendes? No puedes llevar el juego tan para la gente de casual Es como si tú a un niño pequeño Lo metes dentro de R6 Y tú quieres que a ese niño pequeño Se le trate muy, pero que muy bien Entonces, claro Este cambio creo que iba dirigido Sobre todo para la gente Que muy casual En ese sentido Y que para que no se aburran ¿No? Es como que le das un chupete A un niño pequeño Pues para que se entretenga Para lo que sea Pues en este caso Yo creo que este cambio Iba bastante relacionado con eso Y creo que iba a ser algo negativo Tío Creo que iba a ser algo negativo Porque es que ahora Vais a ver una ronda Que os voy a enseñar Que me saqué El otro día en directo Tío Que en una situación de clash Uno versus cinco Por ejemplo Un atacante contra cinco defensores Si en este caso Los cuatro atacantes Se han guardado Mínimamente un drone Cada uno de ellos Tienen cuatro drones Aparte De la persona que está viva Vosotros sabéis Lo que es Cuatro drones En una situación De un uno versus uno Por ejemplo De un uno versus dos Tío Es algo yo creo innecesario Bajo mi punto de vista Y creo que era algo que iba No iba a joder el juego Porque al final Nos íbamos a acabar acostumbrando Pero no sé Creo que era innecesario Simplemente eso Es mi opinión Es mi simple opinión Básicamente ¿No? Entonces No lo sé La verdad Que lo haya encantelado Por el feedback Que en este caso Ha recibido Ubisoft Por tema de la comunidad Etcétera Etcétera Yo creo que En base a todas las opiniones Que he visto Y demás Yo creo que Está muy de acuerdo Con lo que estoy diciendo No es necesario Que metan esto en el juego ¿Sabes? Y por eso realmente En base a muchísimas críticas Que he visto por Twitter De hasta gente muy top Y gente Pues normal y corriente Como digo Ubisoft Se ha dado cuenta Y ha dicho Vale Vamos a dejar esto a un lado Vamos a aplazarlo Y como digo Lo dejaremos O para otra temporada O ya veremos Como lo hacemos Lo tocamos un poquito Y ya Lo implementaremos en el juego Lo meteremos en el juego Más adelante ¿No? Así que bueno Simplemente quería Deciros esto La verdad que estoy bastante contento Y esto es una Una noticia Muy pero que muy buena Para todo el mundo Que realmente le guste Un poquito R6 Porque creo que A todo el mundo Que le guste Lo mínimamente R6 Yo creo que este cambio No le gusta No le gusta Y pensará En este caso Y pensará Que este cambio Iba a ir a peor No iba a mejorar El juego Sino que iba a empeorarlo ¿Sabes? Entonces No lo sé gente Es mi punto de vista Por supuesto También en los comentarios Me podéis dejar Lo que pensáis Lo que opináis Por eso Hago este vídeo ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Lo veríais en este caso Un cambio Que Eh Sería para mejor Para mejorar el juego ¿Lo veis un cambio Que ahora mismo Como lo que estáis viendo En En pantalla Lo veríais en el juego normal ¿Os gustaría verlo En el juego normal? ¿Os gustaría que este cambio Estuviese en el Rainbow Siege Que conocemos todos A día de hoy? Y si en este caso No ¿Por qué? Lo quiero ver en los comentarios Amigos y amigas Ya sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Lo más seguro Es que os deje Con un pequeño gameplay ¿No? De una ronda Donde básicamente Vais a ver A lo que me refiero ¿No? Entonces nada Pues lo dicho gente Like Suscripción Se agradece Activar la campita Para que os llegue la notificación De todos los vídeos Que vaya subiendo Al canal Un placer Recordaros que El 14 de junio En este caso North Star 12 de junio Es la Ubisoft Forward ¿Vale? Así que estaré Por ahí reaccionándola En directo Aparte con un regalito Que me ha dado Ubisoft Así que nada gente Un placer De verdad Muchas gracias Por estar aquí Espero que os mole muchísimo El gameplay Que os voy a dejar a continuación Y nada Vamos con el Lechu Pero no sé Tío A ver Vamos a comprobar El recoil De la F2 Uff Uff Está bien ¿Eh? ¿Qué ojones tú? Wow Lo que hace el puto Reductor de Fonazo Hermano ¿Esto qué es bro? Uff Esto está muy bien ¿Eh? ¿Qué cojones bro? What the fuck Ahora vamos a probarlo Igualmente Vamos a probarlo Uff Tremendo buff Tremendo buff A este arma Hostia Pues menos mal Que me lo habéis dicho Vaya buff Que le han hecho Os lo digo de verdad Como se nota El reductor de Fonazo Gente Os lo digo de verdad Es una locura Como se nota Lo tenéis que probar De verdad Se nota que flipas Vale Tenemos a una persona Aquí en literas Yo creo que podría Hacer rapid Y podría venirme Por aquí Lo que pasa es que tengo Si Voy a hacer rapid Y me voy a venir Por aquí Si Vale Vamos a aguantar Vamos a aguantar Un poco ¿Vale? Ese es el humo de smoke ¿Cómo se escucha ahora? Ha cambiado el sonido ¿Vale? Ahí estáis viendo El iconito De los personajes Vale Vale Vámonos Va ¿Cómo quita el humo? El humo quita Que flipa eso ¿Por qué no? ¿Pasa? Vale Uh Me pueden dronear Es verdad Me pueden dronear Vale Lo tengo aquí Guau Lo de los drones Es una locura ¿Qué? ¿Qué? Lo de los drones No puede ser No puede ser ¿Cómo? ¿Pero cómo está tan roto Lo de los drones Gente No puede ser ¿Pero cómo puede estar Tan roto eso? Pero ¿Habéis visto eso? ¿Cómo estaban? ¿Cómo habían dos drones De mis compañeros Drones? Guau ¿Qué roto hermano? ¿Qué cojones tú? ¿Cómo está tan roto eso? ¿Qué cojones? ¿What the fuck? ¿Pero a mí visto eso? Dios Eso Eso Nah Eso lo tienen que nerfear ¿Qué cojones? Me acabo de hacer Un 1 vs 2 Por la información Que me han dado Mis compañeros Con los drones Literalmente Tío Guau Pero ¿Cómo está tan roto eso? No puede ser Que esté tan roto Tío Yo desde un principio Lo estoy probando Con gente y demás Cuando nos invitaron Y literalmente Yo Dije Espera Espera Porque esto Para un 1 vs 5 Un Un Yo que sé Un 1 Un 1 vs 2 Un 1 vs 3 Literalmente Está roto Está roto Porque tú lo que vas a hacer ahora ¿Qué va a ser? Guardar los drones Siendo atacante No me jodas No los vas a suicidar ¿Vale? Te vas a esperar A que mueras tú O lo que sea Para literalmente Luego darle la información Que necesitan Que necesitan Tus compañeros Con tu drone ¿O qué vas a hacer? ¿Vas a desaprovechar De verdad el drone? No, ¿verdad? Pues eso Qué locura Qué locura ¿Le bajaron el coil A la F2?